A los compañeros, a todos los que trabajaron mucho esta semana y más de casi un año ya que venimos preparando esto lo dije el día de la apertura que era una deuda pendiente que teníamos sentíamos que tenía el municipio con el cine en Tigre empezamos a trabajar este año muy fuerte, habíamos hecho cosas aisladas y bueno, el Festival Tigre era sinónimo de Festival de Cine es un lugar que eligen los cineastas para utilizar las locaciones naturales como un paisaje ideal para ello y bueno, también creíamos que estando cerca de la capital federal y era un ícono que Tigre tenga su propio festival así que quisimos hacerlo en forma modesta, empezar sencillamente, con óperas primas y bueno, tuvimos un resultado que muchas veces nos superó en varias jornadas en los cines de Nordelta, la sala estuvo llena aquí también talleres como el de anoche, increíble la verdad que yo no podía creer que haya 250 personas en el Museo de Arte a la intemperie hasta las 2 de la mañana no estaba lindo anoche, estaba muy frío y con mucha humedad y sin embargo disfrutaron de un taller de fotografía nocturna algo increíble, algo muy raro e increíble y bueno, en todos los lugares la gente que trabajó hoy en el Delta que tampoco el día estuvo bueno como por estar en la isla sin embargo se llevó adelante toda la jornada y bueno, la idea esta de poder generar otros nuevos espacios más en Tigre para que la cultura sea un sinónimo de inclusión sinónimo de oportunidades para cada uno de los de la gente que se quiere expresar así que esa fue la idea, muchas gracias y nos vemos el año que viene con la segunda edición del Festival de Cine de Tigre y agradecerle la presencia de quien es la Presidenta del Consejo de Liberante y pedirle también que nos brinde unas palabritas Muy buenas noches a todos bueno, en primer término transmitirle los saludos del Intendente Municipal por otros motivos no pudo estar el doctor Julio Zamora nos pidió especialmente que los acompañáramos en esta entrega de premios y agradecerles a ustedes a todos los que han participado a los que están acá que hoy recibieron su premio y a los que no están pero que decidieron ser parte de este Festival Latinoamericano de Cine de Tigre sin duda para nosotros es una enorme alegría un orgullo poder hacer este tipo de festivales lo decía recién Daniel que era algo pendiente sin duda para este municipio ya en su momento con la gestión de Sergio Massa y luego en su continuidad con el doctor Julio Zamora la cultura, el arte son parte fundamental de nuestra gestión es algo que tenemos como prioridad como así lo hacemos con la salud, con la educación pero creo que el arte nos une a todos que a veces la cultura, el arte no hay que conocer no ser experto en cualquiera de sus manifestaciones pero todos podemos compartirlo y creo que también no tiene que ser parte de una comunidad sino abierto a todos y más en un tigre tan hermoso como el que tenemos realmente como decías vos la jornada de anoche fue maravillosa pero tiene que ver con que todo este festival sin duda por ser el primero va a quedar en el recuerdo de ustedes y quiero felicitar también a la agencia de cultura a su director ejecutivo, a Daniel Farini a todo su equipo por este gran esfuerzo, este trabajo porque hay muchas manos, mucha gente trabajando para que este festival salga como ha salido así que agradecerles, como digo, a ellos pero a ustedes en particular que se animaron decidieron venir a participar no solo gente de Argentina sino de otros países y creo que también esta experiencia estos días la repliquen, se la cuenten a otros y que se animen el año que viene a venir a participar a Tigre a este festival que va a ser un clásico entiendo de ahora en más para todos no solo para Tigre sino para la Argentina y para otros países así que agradecerles profundamente una vez más, felicitaciones a todos los que han ganado y nos vemos seguramente el año que viene muchas gracias